Bueno, muy buenos días para todos, gracias a los que se están conectando en esta charla informativa sobre el programa de idiomas. Mi nombre es Laura Trujillo, soy la directora de este programa en Cuel Futuro y para empezar quiero mostrarles un vídeo de lo que hace Cuel Futuro en general para que conozcan qué es la fundación, a qué nos dedicamos y pues a lo largo de mi presentación les voy a ir contando en qué consiste el programa de idiomas y si al final tienen alguna pregunta la pueden escribir en la caja de preguntas y respuestas que tenemos disponible en esta sesión. Recuerden que esta sesión va a ser grabada o está siendo grabada y la van a encontrar en los próximos días en nuestro canal de YouTube por si quieren repetir alguna información o compartirla con alguien más. Cuel Futuro es una fundación que desde 1991 apoya a los mejores profesionales colombianos en la realización de estudios de posgrado en las mejores universidades en el exterior. Desde su creación ha contado con el apoyo financiero de las empresas privadas más importantes del país y del gobierno nacional por medio del Ministerio de Educación con Ciencias e ICT. Nuestro programa principal crédito beca financia maestrías y doctorados. Las especializaciones solo se apoyan en ciencias de la salud. Gracias a este modelo miles de colombianos han estudiado los mejores programas académicos del mundo en más de 25 países. El propósito es que nuestros beneficiarios regresen a Colombia y sean parte del cambio social en distintos sectores del desarrollo del país. Bueno, entonces como pueden ver el programa principal de Cuel Futuro es el crédito beca que financia maestrías y doctorados en el exterior, pero por otro lado pues nació el programa de idiomas a raíz de la necesidad que vimos de que los estudiantes perfeccionaran un segundo idioma antes de irse a hacer un posgrado. Entonces, a raíz de esa necesidad pues nació el programa de idiomas. Les voy a mostrar otro video con testimonios de las personas que han hecho este proceso a través de Cuel Futuro. Actualmente me encuentro haciendo un curso de inglés de negocios con el cual he mejorado mis habilidades en negociación, presentación y sobre todo confianza. Esto me permitió romper esa barrera de no puedo contactarme con el exterior porque el limitante era aprender bien el idioma. Tú sientes que estás aprendiendo el idioma de una manera muy diferente a como la ves acá en Colombia. Se vuelve más que algo de querer aprender, se vuelve es una necesidad. Mi experiencia pues ha sido maravillosa, la verdad. Yo creo que es el sueño que siempre he querido tener y lo logré estando allí. Fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Esa fue mi primera experiencia de estudio fuera del país. El acompañamiento de Cuel Futuro es fundamental porque el proceso de adaptarse a vivir en otro país no es necesariamente fácil. Tuve la oportunidad de conocer sobre este programa de inglés. Es en Brisbane, Australia. Cuel Futuro abuela en la universidad, con lo cual me da la confianza de poder estar en una de las mejores universidades que está en el top 100 del mundo. El programa es muy serio, el programa cumple sus fechas, tú ves todos los contenidos dentro del programa. La exigencia del programa es bastante buena y uno siente los resultados. A pesar de que duré cuatro meses, viví muchísimas cosas. Tuve la oportunidad de viajar a conocer otros estados, estuve en las cataratas de Niagra, estuve conociendo Nueva York, viajé a Washington. Haber estado allí, conocer gente de Arabia, de China, de Japón, de Turquía, de Corea. Nosotros enseñar nuestra cultura y aprender de la cultura de ellos. Y algo muy importante también es que en Australia tengo la oportunidad de trabajar mientras estoy estudiando. Además de ayudarme a mejorar mi inglés trabajando, también me ayuda a sostenerme en el proceso, en la parte económica. ¿Es que puedo viajar por cualquier parte del mundo o leer un texto en inglés y entenderlo perfectamente? Entonces me parece súper bueno y súper positivo en cualquiera de los ámbitos, tanto profesionales como personales. Creo que es una necesidad, creo que hace parte de lo que necesita una entidad como en la que yo trabajo. Esto me permitirá en un futuro acceder a mejores empleos en mi área. El primer paso fue perfeccionar mi inglés y ahorita el siguiente es tener el nivel del toque, presentarme, postularme para una maestría. Estuve allá en Harvard visitando esta universidad porque es mi sueño. Yo digo, ¿por qué no Harvard? ¿Es para los mejores? Pues yo soy uno de los que humildemente digo, yo también quiero ser parte de este país y yo digo, el inglés y las universidades están abiertas a personas como yo, entonces vamos por esto. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en materia. Les voy a comentar cuáles son los beneficios de participar en el programa de idiomas. Dentro de los beneficios económicos tenemos el porcentaje de descuento que ustedes van a tener en el valor del curso al hacer su proceso a través del futuro. Ese porcentaje en este momento va más o menos desde el 10 hasta el 45%. Es un valor que ya se ha establecido con cada una de las universidades con las que hay convenio y los convenios son para estudiar inglés, francés y alemán. Esos son los tres idiomas que tenemos por el momento. Colfuturo no cobra ninguna comisión por este acompañamiento. Más adelante les voy a ir contando cómo se realizan los pagos que van a hacer todos pues un abono a su programa. Entonces todo lo que paguen a Colfuturo se va a usar para pagar la factura del curso a la universidad. Y la admisión preferencial en las universidades y los institutos, porque gracias a la relación de muchos años y a los convenios firmados con estas instituciones, pues el proceso es mucho más sencillo al hacer la aplicación por Colfuturo. Respecto al tema de la visa, les vamos a entregar también en su momento un instructivo que los podrá guiar en ese proceso, pero será responsabilidad de cada estudiante hacer ese trámite ante la embajada correspondiente. Por otro lado, dentro de los beneficios académicos tenemos todas las ventajas del campus universitario, específicamente para los cursos de inglés, que están todos firmados con universidades. Entonces allí ustedes tendrán su carnet estudiantil que les dará acceso a las bibliotecas, los espacios deportivos, el gimnasio, todas las instalaciones del campus para sus estudiantes. La inmersión es de tiempo completo porque estos cursos están pensados para que sean presenciales en el exterior. Entonces además de sus cuatro o cinco horas diarias de clase, pues van a tener las actividades extracurriculares que organizan las universidades. Y pues digamos que la experiencia de tener una vida cotidiana en ese país que les va a permitir estar en la constante práctica del idioma. Y por último, el intercambio cultural y personal, porque por supuesto en estos lugares se van a encontrar con personas de todas partes del mundo, de quienes van a poder aprender sus tradiciones, sus costumbres, sus experiencias, y también ustedes darle a conocer las suyas. Así que pues es un intercambio que de otra manera sería muy difícil tener, por ejemplo, en Colombia. Porque nuestros convenios son con universidades, específicamente los que son para inglés, la principal razón es para asegurarnos de la calidad del programa, porque sabemos que en las universidades pues son mucho más exigentes respecto a la formación de sus profesores. Todos deben tener desde estudios de maestría en adelante en temas educativos, entonces están muy preparados para las clases y pues para ofrecer ese tipo de programas. Por supuesto van a estar inmersos, perdón, en un ambiente académico que les va a permitir prepararse por si su objetivo es continuar estudios de posgrado o pregrado en ese país o pues en otro país del exterior. Digamos que es una primera inmersión que los va a preparar para estudios posteriores. Pueden ir haciendo contactos en las áreas de su interés y tendrán acceso, como les decía, a las actividades extracurriculares organizadas por las universidades. ¿Cuáles son los requisitos para participar en el programa? El único realmente es ser mayor de 18 años en el momento de aplicar a una de nuestras convocatorias. Para este programa hay cuatro convocatorias en el año que ya les voy a mostrar las fechas, entonces lo único que deben hacer dentro de las fechas de una convocatoria cuando está abierta es diligenciar el formulario de inscripción que se va a habilitar en la página web de Colfuturo cuando hay convocatoria, realizar un pago de 100 mil pesos por la inscripción y adjuntar el soporte y adjuntar también en el mismo formulario una foto de su cédula y su hoja de vida. Esto es todo lo que necesitan para aplicar el programa, no hay un formato específico de hoja de vida, puede ser como la tengan, incluso si son muy jóvenes y no tienen todavía ninguna experiencia laboral, no hay problema, solo queremos saber pues qué han hecho en su vida, qué han estudiado, si han tenido algún trabajo, cuál ha sido este, etc. Dentro del formulario ustedes van a ver una pregunta donde les pedimos justificar su interés por estudiar este idioma que vayan a estudiar y allí pues básicamente lo que queremos es conocer sus motivaciones, qué los ha llevado a tomar esta decisión, cómo se han venido preparando, cómo consideran que este proceso de inmersión les va a enriquecer su hoja de vida, etc. Digamos que es un pequeño ensayo muy cortico, donde queremos conocer más de eso, sus motivaciones. Ese es como el principal criterio que tenemos en cuenta para la selección, pero sepan que no tenemos un cupo máximo en cada convocatoria porque la idea pues es apoyar a la mayor cantidad de personas posible con estos porcentajes de descuento. Respecto al nivel, nos preguntan muchas veces si hay un requisito de parte con el futuro de cierto nivel en el idioma que ya tenga que tener la persona y pues realmente nosotros no se los vamos a exigir, pero les recomendamos muchísimo que para hacer un programa de estos tengan al menos un nivel básico, ojalá intermedio, es decir, que adquieran sus bases en Colombia porque esto les va a servir muchísimo para cuando lleguen al exterior a tener esa inmersión. La idea es que estos programas sean de perfeccionamiento, que puedan entender lo que les están diciendo o que puedan expresarse al menos de una manera básica, pero pues que esto les permita sacar mayor provecho de la experiencia. De todas maneras, las universidades y los institutos hacen un examen de clasificación antes de iniciar las clases para ubicarlos en el nivel que les corresponde. Estas son las fechas de las convocatorias, son siempre en enero, abril, junio y septiembre. Ya la próxima convocatoria va a ser la de enero del 2023, porque este año ya la última fue en septiembre y ya cerró. Entonces la próxima va del 4 al 17 de enero y esta está pensada para un viaje estimado a partir de abril, mayo o junio. El estudiante es quien decide cuándo empezar el curso, según las fechas de inicio que tenga disponible la universidad o el instituto que hayan seleccionado y lo importante es que sea dentro de estos tres meses. Si ustedes aplican, por ejemplo, a la convocatoria de enero y no pueden viajar en uno de estos tres meses, pueden viajar en los siguientes tres meses. Digamos que pueden posponer una vez hacia la siguiente convocatoria y viajar los siguientes tres meses. Es decir que máximo les vamos a dar un tiempo de seis meses para que empiecen su programa. Voy a resumirles por acá como el paso a paso de lo que pasaría con Colfuturo si ustedes aplican el programa de idiomas, cuál será todo su proceso. Entonces lo primero que deben hacer es pagar la inscripción de 100 mil pesos, diligenciar el formulario dentro de las fechas de la convocatoria y adjuntar los documentos en la misma plataforma donde está el formulario. Los documentos son, nuevamente, hoja de vida, una foto de su cédula y el comprobante del pago de la inscripción. Después de que cerramos la convocatoria, Colfuturo evalúa todas las postulaciones recibidas y lo que sigue con las personas que fueron seleccionadas en la convocatoria es la confirmación. En este punto ustedes deben hacer un abono de tres millones quinientos a Colfuturo para poder continuar el proceso y aplicar a la universidad. Además de eso, en este punto van a diligenciar una segunda parte del formulario donde vamos a pedirles información ya más detallada de su plan de estudios. Es decir que allí ya deben definir las fechas del programa, la duración, si van a tomar algún servicio con la universidad como por ejemplo el alojamiento dentro de la universidad o en casa de familia según las opciones que tenga disponible el destino que ustedes hayan seleccionado. Después de que hacen esto, entonces vamos a aplicar a la universidad. Este proceso lo hacemos desde Colfuturo. Entonces, una vez ustedes hagan la confirmación, nosotros nos vamos a comunicar con cada uno para indicarle cuáles son los pasos a seguir para aplicar a la universidad que seleccionaron. Hecha esa aplicación, vamos a recibir de la universidad los documentos de aceptación donde ya vienen pues la confirmación de sus fechas de curso, la carta de aceptación y esos los documentos que van a necesitar para el trámite de la visa. Con esos documentos y con una carta de recomendación siempre les va a entregar Colfuturo que va dirigida a la embajada. Ya cada uno puede empezar su trámite de visa. Recuerden que es responsabilidad de cada estudiante hacer el trámite de la visa. Colfuturo no interviene en ese sentido ni hace acompañamiento porque no tenemos formación como agentes migratorios para hacerlo. Una vez tengan su visa aprobada, entonces deben notificar a Colfuturo que ya la visa fue aprobada y vamos a hacer el pago total de la factura a la universidad. Entonces en este punto nosotros vamos a indicarles el valor en pesos que deben pagar a Colfuturo ya restando los 100.000 de la inscripción, los 3.500.000 de la bono y el saldo pues lo pagarían para que podamos girar a la universidad el valor total de la factura. Y con eso pues ya quedarían listos para el viaje y el inicio del curso. Voy a resumir por acá el tema de los pagos para que nos quede bien claro. Entonces el primer pago es el de la inscripción que son 100.000 pesos, el segundo es el abono que se hace durante la confirmación que son 3.500.000. Ya una vez la visa es otorgada deben pagar a Colfuturo el saldo del programa y ustedes ven que hay acá también un 5% adicional que no se trata de una comisión sino que es un valor que Colfuturo incluye en la factura para solventar las diferencias en la tasa de cambio que se pueden dar durante los días que dure pues el proceso de giro a la universidad. Entonces digamos que Colfuturo les indica el valor en pesos a ustedes con la tasa de cambio de ese día que lo hagamos. El estudiante puede pagar 2, 3 días después, después giramos nosotros a la universidad entonces durante ese tiempo pues puede suceder que la tasa de cambio utilizada sea mayor o sea menor a lo que les indicamos inicialmente. Entonces para eso se usa este 5% y ya una vez hayamos hecho el pago a la universidad entonces viene este cuarto giro que usualmente es Deco el futuro al estudiante y es un reembolso del dinero que haya sobrado ese 5%. Normalmente eso es lo que sucede, sobra dinero y lo reembolsamos pero también puede pasar que haya habido una alza muy importante en la tasa de cambio y el estudiante deba hacer un cuarto pago. Sin embargo eso casi nunca sucede porque para eso el 5% suele ser suficiente y más. Dentro de las condiciones tenemos entonces que si una persona aplica la convocatoria y decide no continuar el proceso, los 100 mil pesos de la inscripción no son reembolsables. Por otro lado si deciden aplazar, como les decía, si aplican a una convocatoria y no viajan durante esos 3 meses para la que está prevista pueden posponer su proceso para la siguiente y todos los pagos que hayan hecho a Colfuturo hasta el momento continuarán allí como abono y serán usados para el momento del viaje. Si deciden retirarse del programa después de haber pagado el abono entonces vamos a aplicar una penalidad de 300 mil pesos por el retiro o lo que aplique la universidad según el momento del proceso en el que vayamos porque hay universidades que después de hacer la aplicación si hacemos una cancelación nos exigen una penalidad que debemos pagar con el dinero que ya el estudiante abona bajo el futuro y lo que sobre se lo devolvemos. En el caso por ejemplo de que la visa sea negada o que haya un retiro por una situación de fuerza mayor en esos casos sí reembolsaríamos el 100% del dinero a excepción también de esas universidades que tienen su propia política de cancelación y de retiro. Muy importante que antes de viajar el 100% del valor del programa ya haya sido cancelado para que cuando ustedes lleguen a la universidad ya todo esté listo, los estén esperando para sus clases y no haya ningún problema. Todos estos pagos que he mencionado se realizan por PSE que es un botón de pago electrónico que tenemos en nuestra página web. Ahora sí les voy a mostrar cuáles son los convenios que tenemos disponibles entonces para estudiar francés, perdón, para estudiar inglés tenemos convenios en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Para estudiar francés hay convenios en Francia y en Canadá y para estudiar alemán, por supuesto el convenio es en Alemania. Les voy a mostrar el porcentaje de descuento de cada una de las universidades igual tengan en cuenta que toda esta información está también en nuestra página web en la sección del programa de idiomas allí pueden ver la lista de los convenios con su descuento el link hacia la página de cada universidad hay un simulador de costos también donde pueden ver cuánto vale realmente estudiar en cada una de las universidades para que puedan revisar todos estos temas y tomar su decisión con la información clara y completa. Les recuerdo que esos porcentajes de descuento aplican sobre el valor del curso por toda la duración que lo vayan a hacer pero no aplican sobre otros servicios como alojamiento, seguro médico y demás. Entonces en el caso de Estados Unidos tenemos convenio con Boise State University con el 25% con Oregon State University con el 30% en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles está el 15% o el 10% según el tipo de programa en la Universidad de Alabama el 20% o el 22,5% según la duración del programa está la Universidad Central de la Florida con el 30% para el curso presencial el 20% para una opción que tienen todavía de programas virtuales el resto ya todo está presencial la Universidad de Delaware tiene el 15% la Universidad de Pennsylvania el 30% Gannon University el 6,7% y Purdue el 20% es importante que no se basen únicamente en el porcentaje de descuento para tomar su decisión porque pues también hay que ver otros actores como el costo de vida el valor del curso para ver que tanto el descuento pues rebaja esos valores y esto lo digo porque por ejemplo en el caso de Gannon aunque el descuento se ve pequeño el valor del curso es bien competitivo respecto a los otros entonces ese es solo un ejemplo de pues que hay que revisar muy bien todos los factores para tomar la decisión del destino respecto al tipo de visa que necesitan para estudiar en Estados Unidos es la visa F1 que es una visa de estudiante no pueden hacer estos cursos con visa de turista entonces si tienen la visa de turista no hay problema pueden dejarla ahí no se les va a cancelar pero deben hacer una nueva solicitud para visa de estudiante esta visa no les permite trabajar a los estudiantes de inglés en algunas ocasiones si hay una opción de trabajo dentro del campus podrían tomarlo pero por fuera del campus no podrían trabajar legalmente y por otro lado si quieren extender su curso es decir que si se fueron digamos por tres meses inicialmente y después quieren estudiar otros tres meses pueden hacer la extensión sin problema estando en Estados Unidos sin salir del país los programas o las universidades más bien tienen como estructurados sus programas en niveles o en bloques de semanas y pues esto varía según la universidad entonces por ejemplo si ustedes van a ir a Boise State University allí los programas son de ocho semanas entonces no significa que solamente puedan estudiar ocho semanas sino que deben estudiar en bloques de ocho semanas pueden hacer ocho o dieciséis o veinticuatro o lo que ustedes consideren que necesitan para alcanzar el nivel que requieren por otro lado todas las embajadas solicitan a la persona que está haciendo su aplicación demostrar solvencia económica es decir demostrar que tienen el dinero para pagar el curso y para sostenerse durante el tiempo que vayan a estar en el país en el caso de Estados Unidos ese valor va a estar indicado en el I-20 que es como el documento de aceptación que nos va a enviar la universidad donde se indica el valor del curso y un valor aproximado del sostenimiento según el costo de vida de esa ciudad a la que van a ir la respuesta de la visa es inmediata una vez tienen su entrevista con el consul de una vez les dicen si la visa fue aprobada o no y más o menos una o dos semanas después les van a enviar el pasaporte con la visa empresa en este momento digamos que lo que está un poquito demorado si es el trámite de las citas para la entrevista sin embargo para esta visa de estudiante pues no es lo mismo que la de turista que está mucho más demorada sino que para esta si se deben prever más o menos unos dos meses dos o tres meses para obtener la cita y pues poder tener esta entrevista con el consul entonces este es el tiempo que se debe calcular más o menos para empezar con anticipación el proceso en el caso de Reino Unido tenemos estos tres convenios disponibles en este momento está en Inglaterra la Universidad de East Anglia en Irlanda del Norte Queens University en Belfast y en Escocia tenemos la Universidad de Stirling todas nos ofrecen un 30% de descuento y aquí siempre hago una aclaración y es que las universidades ofrecen diferentes tipos de programas en el caso de Reino Unido estas universidades solamente ofrecen cursos de inglés académico entonces ahí si es necesario que tengan un nivel intermedio de inglés para poder acceder a estos cursos académicos que son con un enfoque para quienes están planeando continuar estudios superiores ya sea de pregrado o de posgrado en una universidad entonces pues el enfoque de las clases también será de este tipo y los ayudará a prepararse para exámenes como el TOEFL o el IELTS o pues los que necesitan para ingresar a la universidad en el caso de Reino Unido las sesiones o los niveles son de 10 semanas es decir que pueden estudiar 10, 20, 30 semanas lo que necesiten hay dos tipos de visa que nos permiten estudiar en el Reino Unido está la visa de turista o visitor visa que es para cursos de hasta 11 meses esta visa no les permite trabajar ni la pueden extender una vez estén en el país entonces terminado el curso pues deben salir en el país por otro lado está la visa de estudiante que es para cursos de más de 6 meses esta visa se puede extender si desean continuar estudiando les permite trabajar hasta 10 horas por semana y les exige que tengan un nivel mínimo de 4.0 en el IELTS para poder obtener la visa la respuesta está tardando más o menos dos a tres semanas y la solvencia económica que exige la embajada es de 1400 libras esterlinas por mes si van a ir a Londres o 1100 libras esterlinas por mes si van a ir a otras ciudades diferentes a Londres en el caso de Canadá todavía también hay algunas universidades que están ofreciendo cursos virtuales digamos que por la pandemia muchas empezaron a ofrecer cursos en línea pero ya todos los programas están de regreso a la presencialidad y hay unos pocos que tienen aún la observación de hacerlo virtual por si todavía pues no pueden o no quieren viajar entonces esos serán los asteriscos los que tienen asterisco moradito todavía tienen opción también perdón los que tienen asterisco rojo todavía tienen opción virtual tenemos entonces para inglés en Canadá la universidad de Victoria con el 20% de descuento y también hay unos programas adicionales como un certificado y un diploma en administración de negocios que tiene el 15% de descuento con la universidad de Waterloo tenemos el 20% en la universidad de Toronto hay dos programas diferentes entonces está un programa de verano que se ofrece solamente durante los meses de julio y agosto de cada año allí tenemos el 20% de descuento en el valor del curso y 10% en planes de alojamiento y alimentación esta es la única opción que tenemos que además tiene un descuento en alojamiento de alimentación por otro lado está el programa que ofrece la misma universidad de Toronto pero con la facultad de educación continua que son cursos de inglés general y académico ofrecidos a lo largo de todo el año con el 15% de descuento está también la universidad de Ottawa que tiene el 30% de descuento y para estudiar francés está la universidad Laval en Quebec con el 15% para el tema de la visa en el caso de Canadá hay dos tipos de visa que pueden solicitar si van a hacer un curso corto de menos de 6 meses lo pueden hacer con visa de turista sin embargo esta visa ni permite trabajar ni se puede extender igual que en Estados Unidos esta visa les permitiría no mentira ni pueden trabajar ni se puede extender ya por otro lado está el permiso de estudio que este si es obligatorio para cursos de más de 6 meses y es opcional para cursos más cortos este permiso les va a dar la opción de trabajar solamente dentro del campus igual que en Estados Unidos si hay alguna opción de trabajo dentro del campus y la pueden extender si desean continuar estudiando si van a hacer un curso de francés en Quebec por más de 6 meses además de ese permiso de estudio necesitan un certificado de aceptación de Quebec que es otro documento adicional que se debe solicitar a través de esta provincia de Quebec y la solvencia económica que deben demostrar en el caso de Canadá es por el valor del curso que por supuesto depende de la duración y del destino y un sostenimiento aproximado de mil dólares canadienses por cada mes que planeen estar en el país la respuesta de esta visa está un poco más demorada que las anteriores está más o menos tardando unos 4 meses entonces si van a viajar a Canadá es importante que empecemos el proceso con más anticipación y si van a hacer el curso de francés en Quebec deben prever otras 4 o 8 semanas adicionales más o menos para ese certificado de aceptación de Quebec en el caso de Australia tenemos estos convenios con la Universidad de Western Australia en Perth tenemos el 30% de descuento con Adelaide el 27% con el RMIT en Melbourne el 42% con Dickie University también en Melbourne el 40.5% y con Bond University el 30% en Australia las universidades tienen más o menos 9 fechas de inicio al año porque ofrecen bloques de 5 semanas entonces ustedes pueden estudiar 15, 20, 25, 30 35 semanas lo que requieran la visa de estudiante que es la que se solicita para cursos de más de 15 semanas les permite trabajar hasta 20 horas por semana y la pueden extender una vez estén en Australia si quieren continuar estudiando y la respuesta más o menos en este momento la embajada pone en su página web que puede estar tardando entre 4 y 5 meses así que también es un trámite que se debe empezar con suficiente anticipación y la solvencia económica que deben demostrar es también por el valor del curso más 1653 dólares australianos por cada mes que planean estar en el país más un valor aproximado del tiquete en el caso de Nueva Zelanda tenemos un solo convenio con la universidad de Auckland que nos ofrece el 30% de descuento allí hay opciones de inglés general y académico entonces para cursos de inglés general hay bloques de 3 o 4 semanas según el momento del año y para académico hay bloques de 10 semanas pueden combinar los dos programas o hacer solo uno de ellos como quieran en el caso de Nueva Zelanda también es visa de estudiante lo que deben solicitar para cursos de más de 14 semanas esta visa también les permite trabajar hasta 20 horas por semana y también la pueden extender una vez estén en el país y la respuesta a la visa aproximadamente está tardando unos 3 meses y aquí el tema de la solvencia sí es un poco diferente a todos los demás países y es que la embajada exige que el estudiante ya haya pagado el curso cuando van a tramitar la visa entonces cuando recibamos los documentos de la universidad lo que vamos a recibir es una factura que debemos pagar y después si vamos a tener la carta de aceptación y el recibo de pago del curso que es lo que se debe presentar a la embajada como soporte adicional a eso se debe demostrar solvencia para el sostenimiento de 1670 dólares neuzelandeses por mes más un valor también aproximado del tiquete para estudiar francés en Francia tenemos convenio con estos dos institutos está Cavilam en la ciudad de Vichy que es una sede de alianza francesa que está dentro de también está dentro de un campus universitario de la universidad de Vichy allí está el 30% de descuento para cursos de hasta 35 semanas y el 20% para cursos de 36 semanas en adelante y por otro lado está el instituto AXAN francés en la ciudad de Montpellier con el 25% de descuento en Francia en estos dos institutos ustedes pueden iniciar el curso de inglés de francés cualquier lunes del año si ya tienen algún nivel adquirido del idioma y si no pueden empezar desde cero en una fecha de inicio que hay cada mes para los principiantes respecto a la visa si van a hacer un curso de menos de tres meses en este momento los colombianos no necesitamos visa para viajar a Francia porque hace parte del espacio Schengen a partir del 2023 todavía no es muy claro a partir de qué mes nos van a exigir un ETIAS que es un permiso que se solicita por internet que es bastante sencillo pero pues se va a requerir cuando vayamos a hacer estadías de máximo tres meses en el espacio Schengen por otro lado si van a hacer un curso de más de tres meses si deben solicitar una visa de estudiante que si la solicitan por más de seis meses les va a permitir trabajar hasta 20 horas por semana y todo este proceso de visado se realiza a través del Campus France por último en Alemania tenemos el convenio con el Instituto Karl-Duisberg que tiene sedes en estas cinco ciudades en Colonia Radolfssel Múnich Marburgo y Berlín en estas cinco sedes ustedes pueden estudiar con el 25% de descuento en el valor del curso en cualquier época del año adicional a eso cada año el Instituto ofrece unos descuentos adicionales por la temporada de invierno para este año si estudian entre octubre de 2022 y marzo de 2023 van a tener un 20% de descuento adicional si hacen un curso de más de ocho semanas en el caso de Alemania también pueden iniciar el curso de Alemania cualquier lunes del año si ya tienen algún nivel previamente adquirido o también hay una fecha de inicio cada mes para los principiantes respecto a la visa igual que en Francia como hace parte del espacio Schengen si van a estudiar por menos de tres meses no necesitan visa a partir de 2023 se requerirá el ETIAS que se puede pedir por internet y si van a hacer un curso de más de tres meses necesitan solicitar la visa nacional esta visa no permite trabajar a los estudiantes de alemán y también hay otro tema y es que si están planeando estudios de posgrado o incluso de pregrado después de hacer el curso de alemán pueden pedir de una vez una visa que combine los dos programas pero el requisito es que tengan un nivel B1 de alemán respecto a la solvencia económica en este caso es una cuenta bancaria bloqueada con un saldo mínimo de 1027 euros por mes y el tiempo de trámite de la visa está aproximadamente de 8 a 12 semanas después de que van a la embajada entregan sus documentos y ahí empieza el trámite que puede durar de 8 a 12 semanas les comentaba hace un rato que en la página web tenemos un simulador de costos donde pueden ver cuánto vale estudiar en cada uno de estos destinos así que por acá les muestro cómo ingresar entran a www.colfuturo.org y en la sección de programas eligen el programa de idiomas y acá en la parte de la izquierda les va a aparecer un menú donde pueden ver pues información general la lista de los convenios las fechas de la convocatoria los próximos eventos y también van a encontrar el simulador de costos cuando hacen clic aquí les aparece esta pantalla donde van a poder filtrar por idioma país ciudad y seleccionar según la universidad pues si quieren incluir algún servicio como el alojamiento les va a aparecer acá disponible y al dar clic en el botón simular por acá abajo les va a aparecer los costos del curso en la moneda extranjera y en pesos con la tasa de cambio del día para que puedan tener un valor aproximado y comparar como con los demás destinos como colfuturo no ofrece financiación para los programas de idiomas sabemos que existen otras fuentes como icetext fincomercio sufi o cualquier entidad bancaria con la que ustedes pueden financiar estos programas no hay ningún problema pueden acceder a la financiación que ustedes necesiten para pagar el curso a través de colfuturo pero nosotros no ofrecemos financiación recuerden que no se trata de un crédito lo que les ofrecemos también quiero contarles que usualmente tenemos sesiones virtuales con universidad con las universidades para que conozcan más de la oferta de cada una de ellas entonces todas las pueden encontrar en nuestro canal de youtube que se llama colfuturo videos y hay una lista de reproducción del programa de idiomas donde encuentran las sesiones que hemos tenido este año con las universidades y las otras charlas informativas también quedan allí guardadas tenemos charlas como esta dos veces al mes entonces si conocen a alguien que se quiera unir la próxima charla es un instagram live a través de nuestra cuenta de instagram de colfuturo el jueves 27 de octubre a las 5 de la tarde y también quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales en facebook instagram y twitter allí siempre estamos publicando las novedades los eventos si se firma un nuevo convenio si se cancela algún convenio toda la información la encuentran allí y por supuesto también en nuestra página web voy a dejarles por acá nuestros datos nuestro correo el teléfono con las extensiones por si más adelante les surgen preguntas y se quieren comunicar con nosotros con mucho gusto y también si tienen preguntas en este momento las pueden poner en la caja de preguntas y respuestas paola me está apoyando no sé seguramente ya respondió algunas pero si nos queda alguna pao por favor me cuentas hola laura me escuchas me escuchas bien si perfecto si laura tenemos ya hemos dado respuesta a algunas preguntas dentro del chat pero algunas si las dejamos para que nos colabores con esta información un poco más detallada César nos pregunta es verdad que hay programas de nivelación de idiomas con una opción de estudiar un posgrado si las universidades tienen unos programas que se llaman pathway o programas puente que por ejemplo si tú estás inscrito o si estás en proceso de inscripción para una maestría por ejemplo y te hace falta el inglés entonces te ofrecen 10 semanas o 15 semanas según lo que necesites para alcanzar el nivel deseado y puedes estudiar el idioma en esa misma universidad y terminado el programa si por supuesto si llegas al nivel que necesitas podrás continuar con tu maestría estos programas los ofrecen algunas universidades si tú estás interesado en una que lo tenga y también tiene convenio con Colfuturo en el programa de idiomas por supuesto puedes tomarlo en la solvencia económica en Canadá que corresponde a mil dólares por mes ya incluye el alojamiento si se escoge esta opción y en Canadá lo que pasa es pues en todos los casos de las embajadas la solvencia que se exige justamente es para pagar el alojamiento para pagar la alimentación como los gastos varios que pueden tener durante el tiempo de estadía en ese país no es que eso les vaya a valer exactamente sino que es un aproximado que hacen las embajadas de lo que podría ser el costo de vida en ese país y por eso es lo que deben demostrar no es que eso les vaya a costar va a variar según el destino si por ejemplo en el simulador aparecen 12 semanas de estudio ¿se puede tomar menos de estas semanas? generalmente depende depende si si en el simulador salen 12 semanas es porque son sesiones de 12 semanas lo que ofrece la universidad entonces pueden tomar una o dos para estudiar 24 semanas o así pero por ejemplo en los casos en que es por semana como en Francia y en Alemania esas 12 semanas son de referencia pero ustedes pueden estudiar menos tiempo o más tiempo según lo que necesiten y allí en la información que ponemos en la descripción de la simulación están los costos para menos o más semanas para que hagan su propio cálculo también Laura César nos indica que si podrías repetir nuevamente los tiempos para la confirmación del programa ya que él ve que hay una relación muy estrecha entre el proceso con Colfuturo y el visado del destino al país al que van a viajar por lo anterior ¿con cuánto tiempo de anticipación se debería iniciar el proceso de pago de la inscripción hasta el viaje del programa de inglés? bueno para hacer la inscripción deberían hacerla por lo menos unos seis meses antes de la fecha en que pretendan iniciar el curso por ejemplo si van a aplicar en la convocatoria de enero más o menos esa convocatoria la calculamos que podrían estar empezando su curso en abril mayo o junio preferiblemente más adelante como hacia junio para que tengan el tiempo suficiente del trámite de la visa entonces siempre el primer paso va a ser aplicar a la convocatoria y a partir de ahí vamos a ir haciendo todos los pasos que les mostré al principio para que tengan sus documentos de aceptación y empiecen trámite de visa con suficiente anticipación entonces si por ejemplo planean viajar hacia mitad de año el próximo año desde enero deberían estar haciendo su inscripción a la convocatoria de Colfuturo Ana María nos pregunta algo como un poco más relacionado pero si le podemos dar respuesta ya que ella tiene pues unas dudas como muy puntuales ella dice que está interesada en el programa en inglés en Canadá para el mes de junio es decir ella debe iniciar su convocatoria en enero teniendo en cuenta que la visa está demorada le recomendaríamos a ella sacarla antes de que se abra la convocatoria o esperará que Colfuturo le indique y si por ejemplo ella va a ir a estudiar un año deberá pagar la totalidad del curso si desea ampliar el tiempo de estudio puede hacer digamos este trámite desde Canadá o le tocaría regresar a Colombia y por ejemplo si finaliza los estudios de inglés y desea estudiar francés en Canadá como sería el trámite en este caso igualmente le tocaría regresar a Colombia esa es un poquito más larga la pregunta vamos por partes entonces primero si vas a viajar en junio si efectivamente más o menos más o menos no desde enero tendrías que estar aplicando a la convocatoria de Colfuturo respecto al trámite de la visa debes seguir el paso a paso que les mostré al principio no puedes empezar el trámite de la visa sin tener la carta de aceptación de Colfuturo de la universidad perdón entonces el correcto la correcta manera de hacer las cosas es aplicar a la convocatoria una vez cerramos inscripciones hacer el paso de la confirmación aplicamos a la universidad y cuando tengas la carta de aceptación de la universidad es que puedes empezar el trámite de la visa porque pues ese es el principal documento que necesitas de soporte para ese trámite si vas a estudiar más de seis meses debes solicitar un permiso de estudio ese permiso lo vas a poder extender estando en Canadá si quieres continuar estudiando entonces lo que puedes hacer para no tener que pagar todo el año de programa de una vez es por ejemplo inscribirte inicialmente por seis meses haces el pago de ese programa por los seis meses y una vez estés en Canadá renuevas tanto la visa como el programa extiendes pues la duración del programa pagas los siguientes seis meses y extiendes también la visa el permiso de estudio que es el que tendrías que solicitar en este caso y si estando en Canadá quieres hacer otro programa de inglés de francés otro tipo de programa de maestría lo que sea puedes hacer nuevamente extensión del permiso de estudio para continuar con otros estudios creo que ahí ya respondí todo lo de ella si ella desea estudiar francés en Canadá ¿debe devolverse a Colombia? no debe devolverse puede hacer la extensión del permiso de estudio pero entonces tendría que solicitar también el certificado de aceptación de Quebec si va a estudiar por más de seis meses si es un curso corto puede hacerlo con su mismo permiso de estudio sin problema gracias Laura Laura como hay varias preguntas que ya tú las indicaste durante la presentación nos puedes recordar si esta charla la compartiremos si la sesión está siendo grabada entonces si de pronto llegaron después de que empezamos o si quieren repetir la información la van a encontrar más adelante en nuestro canal de YouTube y también se las vamos a enviar a sus correos electrónicos con los que han estado participando en esta charla nos indican a María para el viaje a Canadá el costo del curso no cubre el seguro médico ¿basta con el seguro que se tiene con la tarjeta de crédito o con el que uno compra antes del viaje o recomendamos alguna empresa para tomar el mismo? el seguro médico generalmente está incluido con la universidad porque de hecho a los estudiantes se les exige que tengan un seguro médico estudiantil normalmente no sirve el que tiene uno con su tarjeta de crédito entonces usualmente el costo del seguro es algo que va a venir incluido en la factura de la universidad y esto lo pueden ver en el simulador de costos donde esté incluido el seguro pues es porque allí mismo se les indica si es obligatorio tomarlo con la universidad si es opcional y pueden buscar otro proveedor de seguro esto depende de la universidad pero por ejemplo en el caso de Estados Unidos y Canadá está incluido en la factura que nos va a enviar la universidad Laura nos puedes indicar cuáles son los beneficios que tiene realizar hacer este proceso del programa de idiomas con Colfuturo si el principal beneficio va a ser el porcentaje de descuento que van a tener en el valor del curso como les decía no ofrecemos financiación pero pues al hacer su proceso a través nuestro van a poder obtener un descuento en el valor del curso que pues está establecido ese porcentaje con cada una de las universidades y fue lo que les mostré en cada país y que pueden ver también en nuestra página web ese es el principal beneficio y por otro lado pues está el acompañamiento que les vamos a brindar en todo a lo largo de todo el proceso el hecho de que el contacto con la universidad somos nosotros entonces es mucho más sencillo pues hacer sus preguntas en español y contar con el apoyo nuestro para cualquier inquietud que tengan o solicitud que necesiten hacerle a la universidad gracias Laura la segunda fecha de inscripción de abril del 2023 nos indica Miguel que escuchó que es válido para seis meses iniciando y terminando en qué mes para la convocatoria de abril van a tener oportunidad de iniciar el viaje durante el segundo semestre del año es decir entre julio y diciembre pues sabiendo que en diciembre normalmente las universidades salen a vacaciones entonces máximo sería como noviembre fecha de inicio para la convocatoria de abril Natalia nos pregunta para Australia es posible escoger planes desde cinco semanas pero ya nos indica que en el simulador solamente le aparecen 10, 20 y 30 y a ella le gustaría conocer el valor por 25 semanas bueno como les decía en el simulador los valores son de referencia porque pues no podemos se nos haría muy extenso pues el simulador si ponemos cada uno de las opciones entonces lo mínimo que pueden tomar son 10 semanas de ahí en adelante en múltiplos de cinco lo que quieran hasta un año y pueden hacer el cálculo a partir de los datos que están en el simulador si es que la duración que ustedes necesitan no está indicada específicamente allí está pues el valor por semana y lo multiplican por el número de semanas que necesiten si aplica por 30 semanas pero por algún motivo se desea retirar antes no si ya hicieron su inscripción por 30 semanas y ya pagamos el curso y ya lo iniciaron no hay forma de cancelar algunas semanas o sea ya la inscripción quedó hecha por ese tiempo y el pago del curso ya se hizo generalmente las universidades no hacen reembolsos por cancelaciones como antes de terminado el programa ¿Tienen o tenemos conocimiento Laura de cuánto es el número de estudiantes que hay por cada aula para los programas tanto de inglés francés y alemán? Sí para todos más o menos un promedio es como de 12 estudiantes por salón y el máximo siempre está como entre 15 y 18 nunca van a tener más de 18 estudiantes dentro de un salón pero usualmente son menos por supuesto varía según el destino pero máximo son 18 y en general un promedio puede ser como entre 12 y 15 estudiantes por salón la solvencia económica que se requiere para Estados Unidos ¿dónde la pueden validar? ¿o es algo que digamos varía por cada ciudad? Exacto eso varía según la ciudad entonces más o menos lo que deben tener en cuenta es lo que está como en el simulador o sea lo que les puede costar el curso y el alojamiento durante toda la duración del programa entonces eso es más o menos lo que deben demostrar y va a estar indicado como les decía en el I-20 que es la carta de aceptación de la universidad Laura en el simulador de costo aparece en el simulador de costo aparece como un valor para la vivienda en casa de familia ¿este valor es total el valor total es mensual semanal? Es por el tiempo que esté la simulación entonces por ejemplo la simulación está por 12 semanas todos los valores que aparecen allí son para las 12 semanas ¿para estudiar francés en Francia existe alguna exigencia económica para demostrar? sí pero todos esos requisitos para el caso de Francia deben verificarlos en la página de Campus France ¿esa visa de estudiante tiene para el caso de Francia ¿tiene algún límite en caso de ser así se podrá extender estando en este país? mira tengo entendido que para cursos de más de 6 meses hay como más flexibilidad en los temas de la visa como no estoy segura de que se pueda extender esto deben revisarlo también con Campus France no tengo mucha información sobre esa visa porque pues deben revisarlo directamente en la página que siempre pues están actualizando allí la información entonces los invito a que ingresen a Campus France en Colombia y pues aquí está en español incluso la información Laura si desean realizar un curso de fortalecimiento de inglés en Reino Unido y luego postularse a un posgrado en ese mismo país ¿nos podría decir cómo deberían tramitar la visa? debe ser una visa de estudiante la de turista no les serviría para este tipo de programa entonces inicialmente si ya tienen su carta de aceptación de la maestría o el programa que vayan a realizar después de una vez pueden hacer la solicitud de la visa de estudiante por todo el tiempo que necesitan tanto para el inglés como la maestría pero si no la tienen todavía pueden hacer la solicitud de la visa de estudiante para el curso de inglés y una vez estén en el país obtener su carta de aceptación para el siguiente programa y hacer la extensión de la visa Para la convocatoria de enero y viaje en junio ¿esto tiene algún problema con las vacaciones de medio año? No generalmente las universidades no tienen vacaciones a mitad de año para estos programas porque incluso a veces tienen programas de verano que se ofrecen durante esas fechas entonces lo que deben revisar es la programación de las universidades en la página de Colfuturo en la sección de convenios ven la lista de los convenios y el link hacia la página de cada universidad entonces según la que les interese pueden seguir el link hacia la página de la universidad y allí buscar el calendario de las fechas de inicio que tienen a lo largo del año y revisar si tienen curso de verano o si hay como alguna algún periodo libre porque a veces entre una sesión y otra hay una o dos semanas de vacaciones pero pues usualmente hay cursos durante todo el año y en diciembre es que paran como dos o tres semanas Laura en Gold Coast Australia solo se tienen programas de inglés académico el programa en Bond University es como un programa de inglés general con fines académicos digamos que lo puede hacer cualquier persona con cualquier fin no es específicamente académico ni específicamente general es un programa abierto como a cualquier objetivo que tengan las personas para estudiar inglés Vale Laura ¿no recuerdas cuál es el límite de edad para poder aplicar a las convocatorias de Colfuturo? No hay un límite de edad hacia arriba pero hacia abajo el mínimo requerido son 18 años Para el caso de Alemania los estudiantes pueden tomar diferentes o sea pueden tomar diferentes semanas en cualquier ciudad o deberían aplicar a una convocatoria si desean cambiar de ciudad No pueden desde el principio indicarnos si quieren tomar clases en diferentes ciudades lo que sí deben tener en cuenta es que mínimo deberían estar un mes en cada ciudad pero desde el principio podemos hacer su inscripción en diferentes lugares si es así como lo quieren hacer Laura en el caso de las personas que desean viajar con su familia ¿lo pueden hacer? Sí pueden viajar con su familia lo que deben tener en cuenta es que pues nosotros no asesoramos en temas de visa ni de requisitos para sus familiares ni nada por el estilo sabemos que deben deben demostrar solvencia económica adicional por cada persona que viaje con ustedes pueden incluirlos dentro de sus solicitudes de visa como dependientes pero más allá de eso no pues no podemos no tenemos tenemos el conocimiento para apoyarlos en el trámite de la visa ni en la búsqueda de vivienda para familias ni en la búsqueda por ejemplo de colegios para los niños pues todo eso será algo que deben buscar por su cuenta pero si es permitido por supuesto viajar en familia otra cosa es que si por ejemplo van a viajar en pareja y los dos van a tomar el programa de idiomas de cual futuro cada uno debe hacer su solicitud por separado para que pues la inscripción a la universidad también quede hecha a nombre de cada uno vale muchísimas gracias Laura pues creo que esas son todas las preguntas que tenemos por el momento no sé si de pronto nos puedes decir cómo pueden ellos demostrar esa solvencia económica ante las embajadas ya como para cerrar sí para las embajadas la solvencia se puede demostrar de varias maneras pero principalmente con extractos bancarios donde tengan el dinero disponible en sus cuentas o en la cuenta de una tercera persona que vaya a ser su patrocinador que pueden ser sus papás su pareja alguien de su familia más cercana y también pueden demostrar a través de tarjetas de crédito saldo disponible que tengan en sus tarjetas de crédito pero lo más importante es que el dinero esté disponible en sus extractos bancarios si tienen la aprobación de un crédito ojalá ya esté el dinero desembolsado en su cuenta o pues demuestran la certificación de que ya el crédito fue aprobado muchísimas gracias Laura si por último nos recuerdas a qué correo pueden escribir si tienen alguna duda si el correo que está en pantalla idiomas arroba col futuro punto org ahí respondemos a sus inquietudes generalmente nos demoramos entre uno y tres días hábiles para responder y pues nada agradecerles a todos su participación recuerden que la sesión fue grabada y les enviaremos en los próximos días el link donde quedará guardado en nuestro canal de YouTube por si quieren revisar nuevamente la información o compartirla con alguien y pues esperamos que puedan aplicar a la próxima convocatoria que es en enero cualquier duda por favor empiecen desde ahora a revisar en la página todas las opciones para que tomen la decisión de su destino bien informados y si tienen alguna pregunta nos escriben o nos llaman a los números que aparecen en la presentación muchas gracias gracias a ti Paola por tu apoyo y feliz fin de semana para todos y feliz fin de semana